Hola, vamos a hacer un moño sencillo. Vamos a utilizar un lazo rojo oscuro y gris. Vamos a coger primero los rojos y vamos a coserlos por la mitad. Ahora vamos a coger el otro rojo y también lo cosemos igual. Tiene que ser exactamente igual ahora para que quede después el mismo tamaño. Bueno, ya tenemos los dos rojos y ahora vamos a hacer los grises, un poco más pequeños. Siempre que sea igual que el otro. Bueno, pues ya tenemos hechos los cuatro. Ahora vamos a coser los rojos. Vamos a coser los rojos, le vamos a dar una puntada, se los sacamos por la otra y ahora cogemos el otro. Y hacemos exactamente igual. Le damos dos lentecitas, lo arreglamos bien y lo pasamos otra vez por arriba y por abajo. Bueno, pues ya tenemos hechos el azul, ahora vamos a poner el gris. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora ya tenemos los dos. Ahora ya tenemos los dos. Ahora vamos a coserlo uno con el otro. y ahora vamos a coserlo uno con el otro. Ahora vamos a coserlo y lo vamos a coserlo. Ahora vamos a coserlo. Y ahora vamos a coserlo. Y ahora vamos a coserlo. lo que es el lazo de arriba, lo vamos a quema y lo vamos a pegar por la mitad y ahora vamos a pegarle frente. Bueno, pues ahora lo vamos a pegar por detrás. Y ahora ya después pegamos la pinza y ya tenemos hecho el moño ahí. ¡Gracias por ver el video!